Yo si bien hablaba siempre por Whatsapp, justo antes de la última internación nos íbamos a ver y sabes que me terminó diciendo, estoy bien amiga, estoy bien, dentro de lo mal que estaba, pero siempre ella trataba de tirar buena energía. Era, se preocupaba mucho por el bienestar del hermano, porque lo amaba y lo adoptó desde chiquita. A los 16 años lo hizo venir a Zekiel para acá, que me pedía a mí que lo cuide.